¿Qué tal compas? Pues en Grecia ocurrió un terremoto de 6.3 de magnitud que causó derrumbes y colapsos en estructuras antiguas, pues fueron fuertes las sacudidas. Ahorita vamos a ver el video o los videos que están compartiendo en redes sociales. Fue, fíjense nomás, voy a decir así, fue al norte o noroeste de Atenas, de la capital, ya en la parte terrestre, en una zona donde han ocurrido sin fin de sismos. Está, por ejemplo, la zona que más cercana está, la más importante es Tesalónica, pero ya como es más hacia la zona central de Grecia, pues sí, provocó muchos daños. Esto ocurrió aproximadamente a las 12 del mediodía ya en Grecia, aquí serían las 4 y cuarto de la madrugada todavía o de la mañana ya, del día miércoles 3 de marzo. Y pues una profundidad de 10 kilómetros es increíble porque, bueno, vean las estructuras, sobre todo en la parte central del país, pues dejaron, fueron colapsos. No se ha, ahí está un video que comparte Spanish Iran Press, o sea, de la prensa iraní en español. Se sintió hasta Kosovo, Kosovo y Albania me parece, fueron dos países que pertenecieron a los Balcanes, a Yugoslavia. Albania, no, Albania no tanto, pero Kosovo, pues sí, este, y sí fue bastante, bastante fuerte este terremoto. Algunos lo marcan con 6. Había reportado Sky Alert, una intensidad fuerte, muy fuerte, alta probabilidad de daños en localidades cercanas al epicentro. Pues sí, vean ustedes, aquí, infosismo lógico, iglesias, pues ya antiguas que no resistieron. Ustedes saben, son cristianos coctos, cristianos ortodoxos, ¿no? Uno que otro católico, iglesias de este tipo. En Caterini, que fue la ciudad más dañada, localizada a 60 kilómetros al norte del epicentro, esto durante la magnitud de 6.3 de esta situación del terremoto en Grecia. Pues no es la única vez que han ocurrido estos terremotos. Ya vimos el año pasado, hace como dos o tres meses recientemente, pues para nosotros podrían ser recientes. Hubo también daños. Hay que saber que en esta parte de Italia, Grecia, todo lo que es el Mediterráneo, han ocurrido sismos fuertes, ¿eh? También hacia la parte de los Balcanes, Rumania, toda esa región de Europa del Este, también han ocurrido sismos. Algo está pasando en esa franja que atraviesa la dorsal, o mejor dicho, la placa euroasiática. Y que además hay fallas locales que se han, pues, detonado o han acelerado. Es lo que les iba a comentar. En Albaña y Kosovo fue percibido este sismo. Vean ustedes cómo se sintió en un supermercado aquí con el GIF que comparte el financiero de lo ocurrido. En Larisa, evacuaciones preventivas y susto tras este fuerte sismo, el 3 de marzo. Aquí lo comparte el geólogo Sergio Almazán, que le mandamos saludos. Que nos comparte esta situación. En algunos marca 6.2, pero al parecer oficialmente 6.3. Miles de personas toman, bueno, esto es de las protestas que han ocurrido. Hay que saber que en Grecia las cosas de manera política están complicadas por el surgimiento de sentimientos nazistas en esa región. Y, o sea, con lo que hizo Tirispas, si no mal recuerdo, así se llama. Es que se me fue el partido este que supuestamente era como el Podemos de allá, pero salió igual, ¿no? Pero aquí los santifas, pues ya salieron a decir, pues ya basta, ¿no? Entonces, no tarda, por ejemplo, si en Grecia todo sale bien, probablemente sea el primer país que sea semianárquico o autónomo. No son lo mismo, pero sí van por ese camino. Ojalá y que todo se encuentre bien y por el bien de la gente, porque sería una buena opción de que fueran autónomos. O en este caso, semianárquicos. Pero bueno, hay gente que no lo va a comprender esa situación. Y aquí, bueno, regresando ya a lo del terremoto, pues siguen estas estructuras, pues que están dañadas. Fíjense aquí, dice César en Nostradamus. Países afectados, según él, Bulgaria, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Turquía, Grecia, Italia, Kosovo, Montenegro, Serbia, Macedonia del Norte y Albania. Los países afectados por este terremoto, que bueno, en otros países, pues no sé si se sintió tan fuerte. Se registró otra réplica de 5.5. Esta es la más fuerte réplica, según alerta Chile, de 5.5 a 31 kilómetros al noroeste de Larisa. Larisa, es Larisa, Grecia. Repito, Larisa, Grecia, otro sismo. Este es el de mayor, vamos a decir, después, el de mayor réplica después del de 6.3. Entonces, bueno, Agencia F también comparte, hay entre más noticias, pero bueno, vamos a ver si podemos localizarlo como sismo Grecia. Ah, miren, aquí está terremoto Grecia, no estamos buscando. Y bueno, aquí en la universidad ya les habíamos mencionado, Aristegui Noticias, Info Sismológico. Pues aquí vienen estructuras dañadas por iglesias, miren, esta iglesia de la religión Cocta, o Cocta, no sé cómo se le diga. Esto sí es relevante porque habla de cómo lo registró. Esto es lo que registró en Tinaivos, Tiranavos, Tiranavos. Tiranavos, 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 Grecia, es Tiranavos, Grecia. Una disculpa. Vamos viendo a ver si hay más información. El sismólogo griego Basilis Karantaznasis dijo en la televisión estatal que el terremoto sí se sintió en toda Grecia, en todo el país, hasta Atenas llegó también estas ondas que provocó el terremoto. También en Albania, Macedonia del Norte, Kosovo y Montenegro confirmadas también, ahí sí, casi de 5 de magnitud. Los daños pues fueron en Grecia, aquí ya lo habíamos compartido. Aquí ya empiezan a decir sobre las ondas reflejo, no comprobadas todavía. Habría que tener cuidado con manejar la información de ese tipo. Y bueno, aquí Primera Plana Ecuador comparte lo que ocurrió en Larisa. Aquí es Larisa y Ociogeo. ¿Cómo se sintió en esta boutique? En esa región Larisa. Aquí menciona que el epicentro fue localizado 8 kilómetros al oeste de la localidad de Tiranavos, en el centro del país. Esto lo indica el centro sismológico euromediterráneo. Bueno, hay evacuaciones todavía, pero la gente está con temor. Y pues bueno, no sabemos si esto sea parte del terremoto. A ver, la mañana fue a las 11 con 16 en Grecia Central. Ahí son 7 horas de diferencia entonces, no son 8. Fue a las 11.16, confirmo, tal vez la diferencia horaria con Atenas, pues son 8 horas. 7 horas probablemente en la parte central. Entonces, repito, fue entre las 11.16 y las 12 del día más o menos. No se registró este terremoto. Aquí cuentan que en la antigüedad, pues hubo también extraños comportamientos con animales. Antes de que se diera el gran terremoto, él hice Grecia, que pues la destruyó totalmente. Grecia es un lugar que también es sísmica. Debería de haber una cultura sísmica, como en Chile, como en Japón. Pero ahorita con los problemas que tienen, híjola. Pues no nos han dedicado a esta situación. En fin, no se ha dado información de víctimas. Probablemente hay heridos, pero no han dado a conocer esta información. Daños en el ESA, en la zona, en la zona Larisa, en Grecia. El 6.3, después de este terremoto bueno. Bueno, hay muchas cosas en Grecia, terremotos, cuestiones políticas, económicas. Luego más con lo del COVID-19, pues imagínense, ¿no, compas? Bueno, les dejo la información. Espero que los connacionales mexicanos se encuentren bien allá. Sé que no es momento de vacaciones, no creo que haya gente por allá. Luego, por estas fechas, es cuando van a visitar esos lugares, porque es un lugar muy fresco para primavera-verano. O antes de que empiece la primavera. Pero me refiero que no creo que haya turistas. Lo que sí hay es personas que trabajan allá en Grecia, que son, no sé, de algún país de Chile, de Argentina, de México, o de Estados Unidos, o de cualquier otro país latinoamericano que nos escuche. A lo mejor están trabajando en esa región. Esperemos que se encuentren bien y que no haya ocurrido víctimas que lamentar. Saludos, compas.